¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¡Baná, su amiga, ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga, con cariño! ¡Baná! Tu fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría, mi piel sin luz, me desplazaste la vida. Yo te perdí desde que me enamoré tanto, siento ganas de reír que me quise ser tu own. Y de tu amor, donde tú me vayas muriendo, delto te quiseñí dolor. ¡Baná, su amiga, ¡Baná! ¡Baná, su amiga, con cariño! ¡Nos tengo arms, con cariño! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga, con cariño! ¡Baná, su amiga, con cariño! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga! ¡Baná, su amiga! ¡Baná! ¡Pasa, Moreno! 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 Te fuiste mi luz. Te leaste mi alegría. Me quedé sin luz. Me echaste la medida. Yo te perdí. Desde que te acabo tanto. Siento más de reír. y recién al futuro y de tu amor con el amor poniendo de tuintérieur y a tu amor y a tu amor con tu cuerpo que te cuma y a tu corazón que te olden mi corazón que me haya tu amor quien lo finge quitar y parliament ¡Gracias! ¡Gracias!